En el 2009, el reggaetón fue dominado por Tito el Bambino. El patrón salió a la venta el 7 de febrero, colocándose rápidamente entre los primeros lugares de las listas de ventas y logrando disco de platino. Sus logros no fueron un golpe de suerte. A sus 28 años, el Bambino tiene un largo historial de lucha y trabajo. Siempre orgulloso de sus raíces, querido por su gente y seguido por multitudes. Esta noche, Jangueo presenta Tito el Bambino, La trayectoria. Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Efraín Fínez Nevares, vio la luz en el año 1981. Nacido y criado en Carolina, Puerto Rico, dentro de una familia numerosa y unida. Tan pronto salí del hospital, me llevaron a la organización Parque Cuesta, donde ahí empezó toda esta personalidad, la cual ven aquí, toda la calle, que aprendí, la aprendí corriendo bicicleta por allí con Julio Voltio, Héctor Elfader, viendo a Mike Colimano en la escuela. Una familia súper unida. Cuando era niño, quienes primero me llevaron a cantar en los primeros lugares, agarraditos de la mano, fueron mi familia también, con algunos vecinos de la organización. O sea, que siempre hemos estado bien unidos. Como cualquier adolescente, Tito disfrutaba de los deportes, escuchar música y compartir con sus amigos del vecindario, algunos de los cuales son ahora grandes exponentes de la música urbana. Yo jugaba béisbol allí en el parque, que está allí en la urbanización. Siempre me encantaba jugar pelota, siempre jugábamos pelota allí todos los horas. Los días que no había práctica, que ya era un día, como quien dice, de vacaciones en lo que era el ámbito deportivo, como quieran nosotros jugábamos pelota siempre. Y hasta el sol de hoy, todavía cuando tenemos el tiempo, nos reunimos todos los de la vieja guardia, ¿verdad?, como nos dice, y seguimos jugando allí. Dale que tiki, que dale que tiki, dale, dile, dale, que dale que tiki, que dale. Su carrera comenzó mucho antes de Dinoe 5. Mi primera grabación comercial, se puede decir que fue para 1995, con Dinoe 5, que me dieron la oportunidad de salir en ese disco. Pero antes de eso ya habíamos marcado una pequeña historia, ¿verdad?, no era una gran historia, porque antes el mundo era muy underground. Pero mi primera grabación en sí se llamaba DJ Estefano, de Carolina también, un DJ de Carolina, que en la organización donde nosotros vivíamos, también vivía un DJ que se llamaba Chiclín, que ahí salía Mike Colimano, el mismo montón de artista, Héctor cuando cantaba con Voltio. Tito hace historias junto a Héctor Delgado en el dúo Héctor y Tito, los bambinos. La experiencia con Héctor fue una experiencia inolvidable. Se puede decir que fue bien bonita, porque nosotros, su hermano jugaba pelota conmigo, nosotros nos veíamos todos los días, él cantaba con Voltio y yo cantaba solo también, pero siempre éramos de la misma organización. Todo el tiempo estábamos juntos en las escaleritas del parque cantando. Y cuando jugábamos baloncesto, que siempre los grandes jugaban ahí, nosotros íbamos a ver qué estaba pasando con la gente grande, curioso, ¿verdad?, y siempre nos poníamos a cantar allí. Hicimos una historia dentro de lo que es esta música. Nosotros como duetos, yo creo que mientras permanecimos juntos, fuimos los pioneros en duetos aquí. Nosotros, otros duetos famosos así que hubieron en aquel tiempo, pues Mike Colimano, que es Virati Gringo, pero ya cuando salía Héctor y Tito se cambió el giro totalmente. Fuimos los primeros artistas en llegar a un estadio, en abrir muchísimas plazas en Centro y Suramérica, ganar un premio Billboard. O sea, marcamos una historia que está escrita. Así que no podemos dejar a un lado lo que fueron esos momentos bonitos con Héctor. Para mí fueron maravillosos, pero cada cual, ¿verdad?, decidió partir a emprender una carrera cada cual como solista. En la cual hoy día estamos cada cual satisfechos. A pesar de que Tito se mantiene al margen de los escándalos en el reggaetón, la guerra musical o tiraera es parte del género. Para mí las guerras musicales en los 90 fueron las mejores que han existido. En aquel tiempo no... Yo creo que se puede decir que Dios sabe cómo hacer las cosas, porque hoy día estuvieron pasando esas cosas y hubieran pasado muchos accidentes grandes, ¿verdad? Porque en aquel tiempo era tiradera real, no es como ahora que suelen ser luchadores de lucha libre, que se tiran a la canción y después van a comer a los sitios. Pero en aquel tiempo nosotros teníamos guerra, se puede decir así, Héctorito tenía guerra con medio género y no nos podíamos ver en ningún lado, donde nos veíamos era una enfrentación. Y nosotros inventamos lo que fueron las guerras, ¿verdad? Porque Baby Rasta y Gringo eran artistas calle, que promovían lo que era la música calle y la hacían excelentemente bien. Pero cuando llegaron Héctorito, pues como venían en esa misma línea también, mucha gente que se sintió incómoda porque rápido tomamos posesión del primer lugar y ahí se desataron unas guerras increíbles. Entonces nosotros siempre, nosotros inventábamos esto de andar con mucha gente y nosotros llegábamos a los sitios con 60, 100 personas cuando en aquel tiempo nadie solía hacer eso. Entonces era como que, como un reto. ¿Quién llega con más gente? ¿Quién tiene más poder? Pero la pasamos súper brutal. Gracias a Dios nadie nunca se ha lastimado, nunca hubo violencia, sino que lo que hubo fue un vacilón verdadero, pero vacilón porque nunca nos lastimamos. El dúo Héctor y Tito es considerado uno de los más exitosos en la historia del reggaetón. Rompieron récord en ventas de discos, abrieron mercado y fueron los primeros artistas de reggaetón en llenar el Coliseo Roberto Clemente. Héctor estuvo como dos meses con dolor de barriga. Yo miraba el Coliseo y lloraba, yo soy medio llorón, yo rápido y todo me daba sentimientos, pero lo logramos, lo pudimos hacer, fue el primer concierto lleno a capacidad. También rompimos lo que era el mainstream, además el mundo del reggaetón era bien underground, y entonces nosotros pudimos cautivar a todos los públicos, unir a todos los públicos por una sola música que era el reggaetón, y con las canciones Baila Morena, Felina, nos cogimos a todo el público y lo acaparamos. Y entonces ya había gente desde el lugar más bajo de Puerto Rico hasta el lugar más alto.